Muy quédito va mi canción, va brotando del corazón. Viene a entregarte las palabras del amor. Hoy en la calle muy solita junto a mí es como lluvia de sol. Sobre tu altar es como lenta oración para ti. Música Es como lluvia de sol. Sobre tu altar es como lenta oración para ti. Música 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 Música